Yo sin ti, soy tan cierto, como la luna en el siguiente momento Como un sueño, tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero, tan verdadero Me llegó al corazón, el sonido de tu voz que ahora veo Y te has competido en lo que me entendo Lo que nunca tuve y ahora creo, que ahora me sobra Ahora sé cómo llamar, que no iba a imaginarlo sin ti Soy tan cierto, como la luna en el siguiente momento Como una tarde que sigamos con el cielo Como las flores de primavera en el siguiente momento Por si yo, me pido perdón, si me pierdo Me alimento, me fuma quieto Así, también, si es muy fumaев Como una barca, seguía ahora sin esperanza Lo había intentado todo y nada no funcionaba Aquí escuché tu voz, la tormenta se terminó Y ahora debo, que te has convertido con el evento Lo que nunca tuve y ahora tengo Esta más hora, ahora tengo amor de más Y el oído va a mirar, yo sin ti soy tan cierto Como la luna, pero sigue en mi momento Como las luna, pero sigue en mi momento Como las luna, pero sigue en mi momento Como las mares, el cielo, el cielo Como las flores, el trigo de la infierno Contigo, te sigo en mi momento Y si me quedo, me alimento Aliento Te sanaré, te amaré Te sanaré, te compadre Lo valioso Te sanaré, te sanaré, te amaré Te sanaré, te sanaré, te amaré Me alimento Me alimento Me aleAL Me alimento ¡Gracias!